Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a mostrar mis herramientas de carpintería que he adquirido en el transcurso de un año, la verdad no ha sido nada fácil pero luchando, luchando se pueden conseguir las cosas, así que vamos a ver Bien, para empezar con lo básico, tengo las herramientas de medición una cinta, que es lo básico, una escuadra tengo esta escuadra en L, de 8 pulgadas por 12 tengo esta que es de 24 pulgadas D16, una escuadra más grande, escuadra en L, tengo niveles estas son las herramientas de medición que tengo, continuando con las herramientas manuales tengo desarmadores tengo prensas tengo estas tengo esta que es de 6 pulgadas tengo este pequeño tengo estas otras tengo martillo tengo este mazo y como herramienta de corte tengo esta que es una caja para hacer cortes rectos y cortes de 45 este es el serrucho este es el serrucho en ingles se llama Miderbox Huesado la verdad es muy bueno se pueden hacer los cortes de 45 cortes rectos tengo este serruchito de la marca Stanley es muy bueno tengo este es el serrucho tengo este serrano que es para hacer cortes es para hacer cortes complicados cortes ovalados Tengo hechizos O formones Tengo estos cuatro De un cuarto De media Tres cuartos Una pulgada Solamente los he usado dos veces Me han salido buenos Tengo este cepillo Estos dos Tengo este Otro pequeño Para hacer Rebajes en esquina De la marca Stanley La verdad sirve Aquí tengo mi mayor Adquisición en corte Que es esta Sierra circular De igual La compre en Amazon Es de 6.5 La verdad me gusta mucho Porque es bien práctica Se pueden hacer cortes rápidos Con esta sierra Hago todos mis cortes Todos mis proyectos La verdad Ha salido muy bueno Tengo esta otra Que es de la marca Krasman Es eléctrica Esta es mucho más fuerte Que la otra Porque Es de más amperaje El disco Es de 7.25 Es mucho más grande Que la otra La que no puede faltar Es esta Cierra caladora Marca Rayobi Esta la compre en Home Depot Como pueden ver Ahí están los diferentes Materiales Que se pueden cortar El de velocidad variable La verdad Ha salido buena Para el precio Que di La marca Es una Marca muy Reconocida Acá En el norte Ahí están las especificaciones La cierra caladora Rayobi Estas son las herramientas Eléctricas De corte Que tengo Y para finalizar Tengo estos taladros De la marca De igual Siempre De 20 voltios Este es el Taladro Normal Para hacer hueco Con dos velocidades Ahí está Ahí está el modelo La especificación Este otro Es el taladro De impacto De 20 voltios Max Ahí está Ahí está el modelo Las especificaciones La verdad Son unos taladros Que me han salido buenos Fueron los primeros Que compre De todas mis herramientas Los compre en Amazon La verdad Son buenos A pesar de que no son Del modelo XR Sino que son los regulares Y como lo dije Al principio No ha sido nada fácil Conseguir Estas herramientas Me ha tomado mucho tiempo Pero si uno lucha Y se propone Por conseguirla Lo puede lograr Nomás es de echarle ganas Y seguir adelante Por querer cumplir Nuestros proyectos Nuestros sueños El objetivo De este video Era mostrarles Las herramientas De perfil Que he conseguido Durante un año Así es como Llegamos al final De este video Si te gusta El contenido De mi canal Apóyame Suscribiéndote Y dale manito arriba Y nos vemos En la próxima